El aire. Muy buenas tardes, buenas noches, queridos amigos, hermanos, que a esta hora nos están acompañando, quienes nos están asistiendo también a través de las distintas redes sociales, particularmente a través de nuestro canal Fundación Las Delicias TV. Qué bueno poder estar con ustedes, que ustedes puedan estar con nosotros en el inicio de este Santo Sábado. Agradecemos a Dios por la continuidad porque nos permite continuar con este estudio que venimos haciendo en torno a la ley de Dios e insisto, en el que nos estamos introduciendo dentro de lo que es la teología de este pilar de la fe adventista. Quiero aprovechar para saludar a algunas personas de las que habitualmente están allí conectadas con nosotros. Saludar a nuestros hermanos de Cimitarra, en Santander. Quiero un abrazo muy fraterno para todos mis amados hermanos allá en Cimitarra, en Santander. También saludar a nuestros hermanos de Bolivia, particularmente a nuestra hermana Mabel, quien nos escucha fielmente allá desde Cochabamba, del corazón de Bolivia. Aquí está Micaela, justo en la cámara, detrás de esta cámara que estoy mirando, ahí está Micaela, hermana Mabel y Abby, también se encuentran aquí en el estudio. Un abrazo muy fraterno para usted y todos nuestros queridos hermanos allá en Bolivia. También saludar a nuestra gente en Venezuela, nuestros hermanos de Venezuela que están conectados, que nos saludan, hermanos desde Caracas, desde Valencia, desde Barquisimeto. También tenemos por aquí algunos saludos desde la Tierra del Sol, desde Maracaibo. Un abrazo para nuestros hermanos allá en Maracaibo. Y bueno, para todos nuestros hermanos también que nos están escuchando desde Chile, desde Perú, desde Honduras, desde los Estados Unidos y distintas partes en Colombia. Qué bueno que están con nosotros, habitualmente están con nosotros, qué bueno por eso, porque gracias a ustedes nosotros podemos cumplir la misión que el cielo nos ha encomendado a través de este canal. Quiero a la vez unirme a los pedidos de oración que sé, son presentados en la sección de comentarios, no los he de mencionar porque sé que el Señor los conoce. Con anticipación el Señor los conoce y los presentaremos sí delante del trono de la gracia y pediremos a continuación la bendición de nuestro Dios para lo que será nuestro tema de esta hora. Así que si tú puedes, donde estás, colócate de rodillas, si no, sencillamente inclina el rostro, yo aquí me arrodillaré pidiendo la bendición del Eterno. Padre bueno, Padre todopoderoso, te quiero dar las gracias, Señor, porque tú eres muy bueno con nosotros, tu pueblo, y nos das múltiples y multiformes bendiciones. Y esta es una de ellas, Señor, que a pesar de la distancia podemos a través de estos medios conectarnos para recibir tu santo día. Y qué mejor que recibir tu día, Señor, en armonía unos con otros y con el deseo sincero de recibir de ti esa palabra que engendra vida, que produce vida en cada corazón. Por eso, Señor, queremos en este momento pedir tu bendición para el mensaje que se ha de compartir. No quiero sean mis palabras, deseamos sean las tuyas, Señor, pues yo y todos tus hijos aquí quieren aprender de ti. Queremos que nos sigas fortaleciendo, afirmando con amplitud en este pilar de nuestra fe, que es la ley, esa delicia, Señor, que es la revelación de tu carácter y de tu voluntad para con los hijos de los hombres. Gracias, Padre, por ello. Te suplico, por favor, también que estés muy atento a cada pedido que se está presentando en la sección de comentarios. Aquellos padres que claman por sus hijos, aquellos que están pidiendo sabiduría por las decisiones que están tomando por la salida al campo, aquellos que están orando y trabajando para el establecimiento de puestos de avanzada. Te clamo por los enfermos de tu pueblo, Señor, también por la restauración en los hogares, para que tu buena mano, tu mano poderosa, Señor, pueda pasar obrando sanidad, restauración e iluminando el sendero de tus hijos en este tiempo final. Dejo todo esto en tus manos, como también la situación social que atraviesan muchos países por guerras, por crisis política, por desastres naturales. Todo, Señor, lo dejamos en tus manos, como en tus manos también dejamos tu iglesia, para que juntos, como un pueblo, podamos avanzar en el cumplimiento de nuestra misión y a eso pueda traer el final de tanto sufrimiento y tanta pena. Me levantaré, nos levantaremos confiados en que has escuchado esta oración y tú diriges este espacio. En el nombre de Jesús, el Señor de la ley. Amén. Amén. En nuestro tema anterior estuvimos viendo un carácter, el carácter eterno de la ley de Dios y cómo ella siempre ha estado en el centro del conflicto. Lo vimos desde el origen mismo del conflicto en el cielo y tomamos algunos testigos, ejemplos a lo largo de la historia para incluso finalmente poder proyectarlo escatológicamente a los acontecimientos finales y el lugar central de la ley en el conflicto final. Y lo vimos en el marco del último versículo de Apocalipsis 12, de lo que registra Apocalipsis capítulo 13 y el célebre versículo de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, en el marco del tercer ángel cuando nos habla de la bienaventuranza de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora bien, en el tema, en el estudio que haremos a continuación, estaremos reafirmando esto en torno a la ley bajo otras perspectivas que nos permiten no solamente corroborar su vigencia y su importancia, sino también el carácter mismo de ella. ¿Estás listo para iniciar este estudio? Vamos a empezar. Quiero que repasemos algo en torno al carácter de la ley de Dios. Porque hemos dicho previamente, en entregas anteriores, que la ley de Dios es un reflejo del carácter de Dios. Que la ley de los diez mandamientos es moral, espiritual y abarcadora, y contiene principios universales. Del universalismo de la ley me propongo hablar a continuación, porque es importante que entendamos que esta no es una ley que fue dada a un pueblo. No, porque no fue una ley a un pueblo, porque Dios no es el Dios de un pueblo. Decir que la ley es o fue dada exclusivamente a un pueblo, o es de un pueblo, es decir que Dios es solo Dios de un pueblo. Porque la ley, como ya dijimos, es la revelación del carácter mismo de Dios. Y por eso, noten el vocablo utilizado por los profetas, por estos hombres que escribieron siendo inspirados, como dice el apóstol Pedro. Voy a darles algunas ilustraciones de cómo, al hablar de la ley de Dios, muchos de estos santos varones le dieron atributos que pertenecen a Dios. Por ejemplo, vamos a ubicarnos en el Salmo 19, abrimos en el Salmo 19, atentos desde la producción, estarán viendo también los versículos que estaremos citando. Salmo 19, versículos 7 y 8. Hablando de la ley de Dios se nos dice, La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Noten lo que aquí se nos dice de la ley. En el versículo 7 nos dice que es perfecta. ¿De quién más se dice que es perfecto? ¿De quién más la Biblia dice que es perfecto? Bueno, Mateo 5, 48 dice, Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces, se le atribuye a la ley perfección tal como se le atribuye a Dios. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Bueno, a Jesús Apocalipsis 3, 14 lo llama el testigo fiel y verdadero. Un atributo de Dios que se le asigna también a la ley. Versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. Ahora se habla de la ley en rectitud y también en pureza. Atributos muy, muy, muy específicos, pues la Biblia se los da también a Dios mismo. Les doy otra ilustración. Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos, en el capítulo 7, versículo número 12. Dice la palabra de Dios en Romanos 7, 12, lo siguiente. Nótese. Romanos 7, 12. 7, 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Noten qué nos dice Pablo en Romanos 7 acerca de la ley. Que es santa, justa y buena. Tres expresiones que son usadas con frecuencia en torno a Dios. Que es santo. Isaías 6 lo llama santo, santo, santo. Pero también dice que es justo. Verdaderamente justo son tus juicios, nos dice Apocalipsis 15. Pero por ejemplo, los evangelios nos dicen que Jesús dijo que el Padre es bueno. En su célebre enseñanza en torno a la oración de Lucas 11, Jesús dijo, Si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dadivas a vuestros hijos, pues cuánto más mi Padre que es bueno, os dará el Espíritu Santo. Entonces noten que cuando se habla de la ley, se le describe como se habla de Dios también en toda la Biblia. Doy alguna otra ilustración. Vamos al Salmo 119. Volvamos atrás al Antiguo Testamento. Y nos ubicamos en el Salmo 119. Y aquí tomo algunos testigos. Salmo 119, versículos 151 y 152. Nos dice así. Salmo 119, versículos 151 y 152. Muy curioso. La Biblia habla de que la verdad es una persona. San Juan 14, 6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Además, nos dice que están establecidos para siempre. Que los testimonios están establecidos, como también se llaman los mandamientos de Dios, los testimonios. Que para siempre están establecidos. Estos testimonios están establecidos desde siempre, para siempre. Esto me recuerda a la misma Escritura que nos dice que Dios es inmutable. Que es el mismo ayer, hoy y por siempre. Si logran ver que la Biblia, y hay muchos más ejemplos. Yo solo cito estos para poder ilustrárselos. Que estos autores bíblicos, estos santos hombres de Dios que hablando, siendo inspirados, le dan calificativos a la ley que también son propios de Dios. Y eso no es algo profano. No. Está en armonía con la Escritura porque recuerden, ya lo hemos dicho, la ley es el reflejo del carácter de Dios. Claro, la ley es verdad porque Dios es verdad. La ley es eterna porque Dios es eterna y la ley es la revelación de su carácter. La ley es santa, justa y buena porque Dios es santo, justo y bueno. Y eso nos enseña, nos confirma aún más el carácter, en ese sentido, el carácter de la ley. Pero, algo también que es importante mencionar al respecto, en torno a esto, y para poder reafirmar que esta ley no pertenece a un pueblo, sino que es universal, que es dada para la humanidad, es el hecho mismo de que, aunque muchos, insisto en esto, muchos, bien intencionados, pero quizás mal informados en ese sentido, se aferran al dicho de que es que los diez mandamientos fueron dados para el pueblo de Israel en Éxodo 20, por eso se le entregan a Moisés. Entonces, pero eso tiene sus contradicciones notables y notorias, porque, por lo general, eso se dice para hacer énfasis en el tema del cuarto mandamiento, porque no suele haber problemas con los otros mandamientos, bueno, también con el segundo, la Iglesia Universal. Pero, a lo que voy es, ¿por qué tratan de aplicárselo al pueblo de Israel? Y noten la contradicción, porque si es exclusivamente para el pueblo de Israel, quiere decir que es solamente el pueblo de Israel el que tiene prohibido matar, el que tiene prohibido el adulterio, el que tiene prohibido la mentira, el que tiene prohibido la codicia, el que tiene prohibido tener dioses ajenos delante de Dios, el que tiene prohibido honrar a padre y a madre, y todos los demás podemos hacer lo contrario. Y, por supuesto, que esa no es la intención de la Biblia, pero es una contradicción notoria de quienes así lo aseveran. La ley fue dada y establecida desde la eternidad, desde la eternidad. Y leo un comentario del libro Historia de la Redención acerca de esto mismo. Fíjense, página 148 del libro Historia de la Redención. La ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos. Ellos tenían, por supuesto, conciencia, conocimiento acerca de esta ley. Fueron creados, de hecho, en armonía con esta ley. Lo que dice el Salmo 48 de que hacer la voluntad de Jehová era una delicia, era propio de la naturaleza de ellos cuando salieron de las manos de Dios, pues fueron creados, según Génesis 1.26, conforme a la imagen, conforme a la semejanza de quienes le crearon. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, el mismo libro de Génesis revela la existencia de dicha ley. Por ejemplo, Génesis 2.1-3 hace énfasis en el asunto del sábado. ¿Ok? Hace énfasis en el asunto del sábado. La prohibición de Dios en torno al árbol, en torno al árbol, de la ciencia, del conocimiento y del bien y del mal, hace énfasis al deber del hombre hacia Dios. Claramente, los primeros tres mandamientos. Y saco de eso al cuarto por una razón. El cuarto es bidireccional. Porque el cuarto, en primer lugar, muestra un deber hacia Dios, pero luego lo lleva hacia el prójimo. Ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia que está dentro de tus puertas. Pero si vamos después de Génesis 2, versículo 17, por ejemplo, versículo 18, ya se comienza a hablar de la ayuda idónea a partir de Génesis 2.18. Y de los deberes del hombre hacia su prójimo, hacia padre y madre, porque al crear familia lleva a existir la figura de padre y madre. Y al existir el prójimo, entonces era necesario que fueran conscientes del no matar, del no adulterar, del no codiciar, del no robar, en fin, de los otros mandamientos que constituyen propiamente los deberes del hombre hacia el hombre. Ahora bien, aquí está claro la presencia de la ley de Dios. Pero si dudáramos de ellos, si dudáramos de eso, voy aún más atrás. ¿Por qué los ángeles que cayeron junto con Satanás fueron desterrados del cielo? ¿Por qué? Miren cómo lo dice 2 Pedro 2, versículo 4. 2 Pedro 2, versículo 4. Nos dice 2 Pedro 2, versículo 4 lo siguiente. Sigue el versículo 5. Noten el punto del versículo 4. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ok, pecaron. Y por eso los arrojó. Entonces es evidente. ¿Dónde pecaron? Pues en el cielo, porque de ahí fue donde los arrojó. Muy bien. Entonces, pecaron antes de la creación misma del hombre. Porque recuerden que la creación, como lo vimos en el tema introductorio, es después del desarrollo del gran conflicto del que nos habla Apocalipsis, capítulo 12, Isaías, capítulo 14. Entonces, ellos allá arriba pecaron. Y por eso fueron desterrados del cielo. ¿Pero qué es pecado? Te pregunto. ¿Qué es pecado? Y lo mismo aplica para Danieva. Porque ellos fueron sacados del huerto porque pecaron. ¿Pero qué es pecado? Vamos a 1ª de Juan, capítulo 3, versículo 4. Un texto muy conocido. 1ª de Juan, capítulo 3, versículo 4. Nos dice 1ª de Juan, en el capítulo 3, versículo 4, lo siguiente. Cualquiera que comete pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Entonces, la ley sí existía. Porque si los ángeles pecaron en el cielo, es porque la ley existía, porque pecado es la transgresión de la ley. Si Adán y Eva pecaron, es porque transgredieron la ley. Y por eso fueron desterrados del huerto. Entonces, la ley no vino a existir para un pueblo en el marco del desierto del Sinaí, en la península del Sinaí. La ley existe desde la eternidad y la misma Biblia lo confirma desde distintas ópticas, se lo ha ido mostrando a lo largo de ese estudio. Pero doy aún más evidencias, para que quede más claro. Ya leímos este texto, sin embargo, lo vuelvo a citar. Note qué nos dice Génesis 26, versículo 5. Por cuanto oyó a Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Aquí se habla de Abraham. Aquí se habla de Abraham, 430 años antes de Sinaí. Y se nos dice de él, guardó los mandamientos de Dios. Voy a una historia más reciente, más cercana al desierto del Sinaí, José. ¿Por qué José, cuando la mujer de Potifar se presenta delante de él, ofreciéndose, instándole al pecado, haciendo esto el diablo a través de ella porque sabía que José cargaba una herencia? Recuerden que el pecado, somos propensos al pecado por nuestras tendencias heredadas y cultivadas. José tenía por lo menos esta tendencia heredada. Noten, su bisabuelo Abraham había sido polígamo. Su padre, Jacob, era polígamo. Y sus hermanos mayores, Judá, por ejemplo, era un promiscuo. Que iba por una vez por un camino y se encontró a una mujer. Él no sabía quién era, era su nuera. Y se llegó a ella como el trabajo del día. ¿Sabía Satanás que José tenía tendencias heredadas? Por eso lo atacó por allí. Él no pierde sus esfuerzos. Sin embargo, noten la loable respuesta de José. ¿Cómo he de hacerle esto yo a mi Dios? ¿Por qué sabía José que eso no le agradaba a Dios? Porque conocía la ley de Dios. Porque la ley de Dios le fue transmitida como se transmitían todas las cosas referentes a la historia sagrada. Como se transmitía todo lo referente a Dios y al culto de adoración verdadero. Por la enseñanza oral. Por muchas generaciones hasta que fue necesaria que apareciera la revelación escrita ya desde los días. propiamente de Moisés. Ahora, vemos aquí diferentes ilustraciones. Voy aún más cercano, algo más cercano todavía al mismo Sinaí. Éxodo capítulo 18, versículo 16. Todo el capítulo 16, por cierto, todo el capítulo 16 de Éxodo está muy bien enfocado en eso. En enseñar al pueblo de Israel a guardar los mandamientos de Dios. A instruirle en torno a las leyes. Pero voy a este ejemplo, el capítulo 18, versículo 16. Noten. Porque Moisés, hablando con su suegro, dice lo siguiente. Cuando tienen negocios vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Aquí está en el incidente donde Getro llega y le dice, oye, Moisés, oiga, hermano, usted se está matando. Es que tienes que aprender a delegar porque si no aprendes a delegar, esto va a ser un caos. Va a ser un gran, terrible caos porque finalmente tú no vas a poder gobernar un pueblo de más de dos millones de personas. Organízalo, segmentalo, bien, y pon cabezas por grupos. Moisés entonces le dice, mire, es que esto es parte de lo que yo hago. El pueblo viene a mí a consultar a Dios. Pero también el pueblo viene y yo tengo que instruirle en torno a las ordenanzas de Dios y sus leyes. Moisés estaba cumpliendo con lo que tradicionalmente se hacía. Enseñar oralmente acerca de los mandamientos de Dios que existían desde la eternidad. Pero para ser aún más contundente, y este es un argumento que conocemos muy bien los adventistas del séptimo día, el cuarto mandamiento, en el versículo 8 de Éxodo 20 dice, te acordarás. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Si tú estás invitando a alguien a recordar, es porque ese alguien eso ya lo conoce, ya lo ha oído, ya fue parte de lo que escuchó o en lo que fue educado. Está evocando algo que ya se le enseñó en el pasado y que tiene que recordarlo. Hoy tiene que tenerlo presente, que no lo debe olvidar. Todo esto confirma, insisto, el carácter perpetuo de la preciosa ley de nuestro Dios. Pero en sí propiamente, ¿qué es lo que ocurre en el Sinaí? La imagen es esplendorosa. En Éxodo 19 nos cuenta que hubo todo un trabajo de preparación. Y esto es importante, y de aquí valiosas lecciones para nosotros. Dios llama a Moisés y le dice, oigan, por favor dale esa instrucción al pueblo, necesito que se preparen. Y da un margen de tiempo para la preparación, todo eso está en Éxodo 19, donde está incluido el lavar sus ropas, donde está incluido su aseo personal, y eso es muy importante. Y aquí la inspiración saca una lección muy objetiva en torno a cómo Dios considera, cuánto Dios le da importancia al hecho de que nos presentemos de una forma pulcra, aseada, higiénica, a la adoración, ante la presencia de nuestro Dios. Y esto debería ser real, no solamente cuando vamos a la iglesia, sino incluso en ese espacio donde nosotros nos encontramos con Dios. Mi padre hacía algo que puede sonarles exagerado a ustedes. Para mí, cuando era un niño, un adolescente, lo era también, ya no. Mi padre tenía una habitación en nuestra casa, donde era su cuarto de estudio. Nosotros ahí. Era su lugar donde él pasaba mucho tiempo orando, estudiando la Biblia, estudiando la inspiración. Y ese lugar donde él tenía comunión con Dios. Y siempre entraba, no digo con ritos, no, pero siempre entraba con mucha conciencia de eso. Siempre entraba con mucha conciencia de eso. No lo veía vestido de una manera descuidado al momento de encontrarse con Dios, sin camisa, o con ropa de trabajo, o de cualquier forma. Además, tenía estatutos propios para todos nosotros en casa, que sabíamos que a ese lugar donde él se encontraba con Dios, no podía presentarse... Bueno, mi madre no podía presentarse de cualquier forma, con su ropa o sin ropa, o mis hermanos, nosotros mismos, no podíamos tampoco hacer eso. Era un lugar muy especial para él. Ahora, eso habla un poco también de lo que Exodo 19 enseña, la importancia de ser reverentes al presentarnos ante Dios. Y además Dios aquí en Exodo 19 planteó cosas impresionantes, porque la misma manifestación de la naturaleza, los truenos, el humo que salía del Sinaí, impresionó al pueblo con la solemnidad de ese momento y todo esto precedió al que Dios mismo promulgara su ley. Y eso lo encontramos en Exodo 20. Desde el versículo 1 hasta el versículo número 17. Sin embargo, cada uno de estos mandamientos los estaremos estudiando a lo largo de esta serie con detenimiento y punto por punto. Mi punto es, noten cómo Dios da finalmente la ley. Cómo Dios finalmente le imparte la ley a este pueblo. Insisto, hasta aquí todo había sido por comunicación oral. Todo había sido por comunicación oral. Tenemos evidencias, sí, inspiradas, de que Moisés, ya que a Moisés bajo sus brazos le acompañaban los rollos que contenían dos libros, el libro de Job y el libro de Génesis. Y es lo primero que tenemos en cuanto a la inspiración, en cuanto a la revelación escrita. Pero aquí viene la ley y el Señor no permite que ni Moisés ni sus ángeles escriban esta ley. Que ahora tenía que ser transmitida de forma escrita y tenía que dejarse evidencia escrita por una razón. Primero, este pueblo viene de Egipto. Viene de adorar como adoraban los egipcios. Se habían degradado porque por muchos años eran esclavos y ya no tenían esa perspicacia, esa capacidad de poder transmitir con eficacia y en el temor del Señor el conocimiento oral. Era necesario salvaguardar la verdad a través de la revelación escrita. Y si esto era necesario con los registros que tenemos en Job, en Génesis, y luego con los otros 64 libros que se desarrollaron en las Escrituras, y lo que hoy llamamos Biblia, imagínense más en cuanto a la ley de Dios. que, insisto, Dios no consideró a bien que lo escribiera ni Moisés, ni siquiera uno de sus ángeles. ¿Quién la escribió? Noten lo que nos dice el libro de Éxodo en el capítulo número 31, versículo 18. Éxodo 31, 18, nos dice así. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas del testimonio, así lo llaman ellos, tablas del testimonio, tablas de la ley, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Quién es este dedo de Dios? ¿Cuál es este dedo de Dios? Noten lo que nos dice a continuación el Evangelio de Lucas, porque en Lucas se vuelve a mencionar el dedo de Dios. Y por ello, vamos a Lucas capítulo 11, versículo 20. Aquí está hablando Jesús, por cierto, quien estaba en el Sinaí. Y nos dice, estaba en el Sinaí cuando fueron escritas las tablas de piedra. Y Jesús está en incidentes porque él está haciendo milagros. Y los fariseos decían, hace eso por Belsebú, hace eso por Satanás. Y Jesús responde, leo desde el versículo 19 para contextualizarnos. Aquí Jesús vuelve a hablar del dedo de Dios. Y lo cita como el poder bajo el cual él es habilitado para poder echar fuera a los demonios. Otro Evangelio, Mateo 12, le cambia el nombre al dedo de Dios. Mateo 12, 28. Y dice propiamente quién es. Mateo capítulo 12, versículo 28, nos dice así. Aquí Jesús y la Biblia nos están enseñando precepto por precepto, un poquito aquí y un poquito allá, quién es el dedo de Dios. El Espíritu Santo. ¿Fue el Espíritu Santo entonces el que escribió la ley de Dios en esas tablas de piedra? Sí, el Espíritu Santo. Es así como Moisés las recibe. Es así como Moisés las presenta ante el pueblo de Israel. Escritas por el dedo de Dios. Pero no era una ley que ya vimos era exclusiva de ese pueblo. Ese pueblo recibió la revelación de esa ley por varias razones. Y una de ellas, y la estaremos ampliando, digo, en las siguientes entregas. Una de ellas es porque al conocer el carácter de Dios mediante esa ley, ellos iban a poder discernir cada vez con mayor claridad su carácter pecaminoso. Pecaminoso, el de ellos, al dimensionar la santidad y la perfección de Dios. Y eso les iba a obligar a buscar con mayor vehemencia la solución ofrecida por el cielo a través de ese corderito que ellos, que también se les había enseñado, debían sacrificar. No solamente en la fiesta pascual, no solamente en lunas nuevas, sino también cada vez que había pecado en la familia, había pecado el individuo. Esa ley les iba a revelar cada vez más su necesidad del cordero. Y al cordero, como tipo, le iba a proyectar al antitipo, el verdadero y único cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Debo ir terminando, debo ir concluyendo. Y lo haré proyectando lo siguiente delante de ustedes. Estas tablas que fueron escritas y compartidas con este pueblo, que ya entendemos por qué, y que no era exclusivamente de ellos, y que no empieza desde allí. Permítanme ser enfáticos por eso. Esas tablas eran una copia de otras tablas que sí fueron escritas, también por el dedo de Dios, pero que se encontraban en el cielo. Noten que Juan, en el libro de Apocalipsis, Juan, en el libro de Apocalipsis, nos habla de algo que él ve en el cielo. En el libro de Apocalipsis, nos habla de algo que él ve en el cielo. Vamos a Apocalipsis 11, versículo número, a ver, Apocalipsis, en el capítulo 11, versículo 19. Porque Juan, teniendo una revelación del templo de Dios, que fue abierto en el cielo, ve algo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto fue vista en su templo, y hubo relámpagos y voces y truenos y un terremoto y granizo. Esto vio Juan en el cielo, el templo que se abrió, y del templo se sobresalía el arca del pacto, el arca que contenía los testimonios. La misma arca que aquí en la tierra, en la copia, contenía la vara reverdecida de Aarón, un maná, del mismo maná que era enviado al pueblo en el desierto, que contenía las tablas de piedra de la ley, porque esas tablas, finalmente, cuando el pueblo las recibe, son llevadas y depositadas al arca del pacto, al arca de la alianza, que capítulos después en el libro de Éxodo se dio instrucciones en cuanto a cómo se iba a construir. Y hay algo muy curioso en torno a esto, entonces. Porque fíjense que el santuario, según el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 25, Éxodo 25 nos dice así, Éxodo 25, 8 y 9, Y me harán un santuario para que yo habite entre ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, y el diseño del tabernáculo, y el diseño de sus utensilios, así lo haréis. Es decir, Moisés construyó el santuario conforme al modelo que él vio, es decir, conforme al original, el de él era una copia. Y todo se hizo así, todo se hizo conforme al modelo. Mismo Éxodo 25, versículo 40, se enfatiza esto. Éxodo 25, 40, Mira y hazlos conforme a su modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Todo en el santuario terrenal fue hecho conforme al modelo celestial. Pero hay un detalle muy interesante en esto. Que los muebles se vieron en el cielo y se hicieron en la tierra. Lo vio Moisés en visión, el Señor le dio instrucciones y luego le ejecutaron los artífices que fueron habilitados por Dios. Todo con la excepción de una cosa. Porque el mismo que escribió la ley en el cielo, escribió la ley que tenía el santuario terrenal. Y eso nos sigue hablando de la importancia de esa ley. Que Dios, a pesar de que tenía a Moisés, a artífices que él mismo inspiró, no dejó que esa ley, ni siquiera en la copia, en la réplica, la dejaran los hombres, la escribieran los hombres. No, yo mismo me encargo de eso. Esa ley, la de la copia, fue para los días del profeta Jeremías y según profetas y reyes. La inspiración nos habla de esto. También algunos libros apócrifos lo confirman. No lo tenemos dentro de nuestro canon protestante. Pero algunos libros de estos apócrifos confirman esta historia. El arca del pacto, el arca de la alianza, con todo su contenido, incluyendo esas tablas de la ley, fueron puestas en un lugar aparte. Poco antes de la primera destrucción del templo, en el año 586 a.C. visto por Nabucodonosor y particularmente Nabuzaradán, quien se encontraba bajo sus órdenes. De esa ley no se sabe nada más. De esa copia de la ley no se sabe nada más. Han habido diferentes teorías en cuanto a si alguien la encontró o no la encontró. Yo sé lo que es seguro y es lo que tenemos nosotros registrado en el libro Profetas y Reyes y en el capítulo El último rey de Judá, que nos habla acerca precisamente de esta ley y que nos dice, en el año 1915, claro, debo decir, fue escrito esto. Este fue el último libro escrito por Elena White y ella, hablando acerca de esta ley, hablando del arca del pacto, la que contiene la ley, dice que fue colocada, fue colocada en un lugar donde nadie la ha encontrado hasta el momento, escribió ella en 1915. Para ser más puntual es el capítulo 37 del libro Profetas y Reyes, capítulo que titula Llevados cautivos a Babilonia y la declaración dice así, Entre los justos que estaban todavía en Jerusalén y para quienes había sido aclarado el propósito divino, se contaban algunos que estaban resueltos a poner fuera del alcance de manos brutales el arca sagrada que contenía las tablas de piedra sobre las cuales habían sido escritos los preceptos del decálogo. Así lo hicieron. Con lamentos y pesadumbres escondieron el arca en una cueva donde había de quedar oculta del pueblo de Israel y de Judá por causa de sus pecados para no serles ya de vuelta y no la encontraron, ni siquiera para el segundo templo. Aún no la encontraron. Esa arca sagrada, escribe ella en 1915, insisto, ese es su último libro escrito, está todavía escondida, no ha sido tocada desde que fue puesta en recaudo. Esa copia sigue escondida, sigue resguardada. Para muchos ha de aparecer como testimonio en este tiempo final de cuál es la auténtica ley de Dios en el tema clausura de toda esta serie y estamos lejos aún de ello. Yo estaré dándoles algunas impresiones y declaraciones en función de lo que entiendo de la Escritura, si esto ha de aparecer o no. Pero algo es cierto y este es ya el punto concluyente. Apocalipsis habla de que la original está en el cielo y ella juega un papel determinante en torno a lo que vendrá finalmente sobre la tierra. Porque Apocalipsis, capítulo 15, versículo 5, nos dice lo siguiente. Imágenes que se cumplirán pronto. Y después de estas cosas miré y aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Noten, ¿qué va a ser abierto? ¿Y en qué marco? En el marco de las siete postreras plagas. Será abierto el templo del tabernáculo del testimonio. Será abierto en el cielo. ¿Qué es el templo del tabernáculo del testimonio? ¿En qué está haciendo énfasis? El mismo templo que vio Juan. ¿Por qué hace énfasis en el testimonio? Porque allí se encuentran las leyes de Dios, los diez mandamientos de Dios. Pero además, nos dice lo siguiente. Sigamos leyendo. Y salieron del templo siete ángeles que tenían las siete plagas vestidos de lino puro y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas llenas de oro, llenas de la ira de Dios que vive por siempre jamás. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las siete plagas de los siete ángeles. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad las copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué se vincula el templo con las plagas? Porque los juicios de Dios sin misericordia caerán sobre un mundo que ha rechazado el carácter universal de la ley. Que se consoló bajo el pensamiento es para un pueblo, no es para nosotros. Que se conformó con la franca y abierta violación de esa ley. Y desde esa ley, desde ese lugar donde se encuentra la original en el cielo, saldrá el edicto, la sentencia, el decreto que condenará al mundo penitente a sufrir bajo las siete postreras plagas. ¿Quiénes no las sufrirán? En aquellos cuyos corazones el dedo de Dios vuelva a escribir la ley. Y esta es mi necesidad. Y esta es tu necesidad. El Espíritu Santo que escribió la ley en el pasado sobre tablas de piedra, las quiere escribir hoy en tu corazón. Y esa es la promesa hecha por el cielo. Porque no hay poder, no hay poder en lo que está escrito en un papel. Es decir, lo que el cielo más desea es que eso que hoy está escrito en un papel, en Éxodo 20, pase del papel al corazón para que del corazón pueda ser reflejado una vida. les dejo con esta joya de verdad y con este precioso versículo para que puedan meditar en él, reclamarlo como promesa de Dios durante este sábado. Y por eso abramos el libro de Ezequiel en el capítulo 26. Ezequiel 26 nos dice lo siguiente la palabra de Dios. Ezequiel 36 26 en adelante. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra. Esta es la promesa de Dios hermanos. Que ese mismo espíritu que escribió en tablas de piedra la original en el cielo y escribió las copias aquí en la tierra ese mismo espíritu que llevó al modelo original a Jesús vivir en santidad aquí en la tierra nos pueda llevar a nosotros a vivir la misma experiencia guardando los mandamientos los decretos y los estatutos de Jehová para que sean vida en nuestra vida es posible no por nuestras fuerzas por la fuerza del espíritu que se nos ha prometido por uno que no miente que es eterno y cuya palabra nunca falta la quieres recibir vamos a orar querido padre y buen Dios te agradezco nuevamente por tu palabra señor y te pido solamente que afirmes esta verdad en nuestros corazones y que seas fiel a tu palabra tú has prometido que el mismo espíritu que escribió en tablas de piedra en el pasado hoy puede escribir en las tablas de nuestro corazón para que tus mandamientos tus estatutos puedan ser vida en nuestra vida para que podamos experimentar la delicia de la ley de la libertad para que podamos experimentar que definitivamente no hay tropiezo para aquellos que andan en tu ley sea esa nuestra experiencia señor no tenemos como lograrlo en nuestras propias fuerzas por eso con profunda necesidad nos acercamos a ti reclamando la promesa creyendo que nos será dado porque así lo prometió Jesús y así anhela tu corazón se ha hecho en nosotros que este sábado sea un sábado donde esto se pueda constatar de manera aún más auténtica en nuestras vidas por favor padre por amor de Jesús amén amén amén